Romanos capítulo 14 Al enfermo en la fe sobrellevad, pero no hasta discernimientos dudosos. Porque alguno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro enfermo come legumbres. El que come, no menosprece al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Por su Señor está en pie o cae, y si cae, se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. También alguno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su alma. El que hace caso del día, hágalo para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque el Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para enseñorearse así, de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos estaremos delante del tribunal del Cristo. Porque escrito está, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua, confesará a Dios. De manera que, cada uno de nosotros, dará a Dios razón de sí. Así que, no juzguemos más los unos a los otros. Antes bien, juzgad, de que no pongáis tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que por amor a Él, nada hay inmundo. Mas aquel que piensa de alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No eches a perder con tu comida, aquel por el cual, el Cristo murió. Así que no sea blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, y paz, y gozo, por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Cristo, agrada a Dios, y es acepto a los hombres. Así que, sigamos lo que hace a la paz, y a la edificación, de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea enfermo. Tú tienes fe, tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no sale de fe, es pecado.